¡Suscríbete al canal! Y si me tuvieran que hacer la pregunta de si me ha gustado o no me ha gustado, tendría que decir, por cierto, creo que he puesto el micro un poquito lejos y lo he tocado un poco porque como tiene el pelo del gato, vale, me ha gustado o no me ha gustado la película, la película me ha entretenido y me ha gustado, pero con muchos peros, pero con muchos, muchos, muchos peros. Ahora mismo os voy a hablar también de esos peros, pero como siempre me apetece hablar un poquito de qué me han parecido algunos personajes. Solo voy a hablar de... es que no sé si hablar solo de uno, que es Vin Diesel, o de los tres personajes que al menos a mí me han parecido totalmente interesantes, pero el problema es que en el tráiler solo sale como Blossot, solo sale Vin Diesel como el grande, ¿no? Y luego hay otro con el que se pega en el tráiler que viendo con quién se pega, pues en la película ya sabes cómo va a pasar la cosa, ¿no? Y lo digo porque la película tiene una trama que da un giro y quien no sepa estos giros no se lo va a esperar, yo en toda la película ya me estaba esperando este giro, pero bueno. Voy a hablar de Vin Diesel, voy a hablar de Vin Diesel, ¿vale? Vin Diesel que hace de Ray Harrison, es que no sé cómo pronuncié, no sé si es Harrison o Garrison, ¿vale? Que hace de Blossot, le tenéis aquí arriba además, está aquí arriba, Blossot, y tengo que decir que creo que no han podido coger a un actor mejor para hacer de Blossot, la verdad. Yo no sé cómo serán los cómics, no me he leído nunca un cómico de Blossot, conocía ya Blossot, sabía más o menos de qué iba y poco más, pero nunca me he leído un cómico de Blossot, y después de ver la película pues me interesaría tener, aunque sea uno, y poder leer como es, ver esa personalidad que tiene, aunque no sea la personalidad del inicio, pero igual un cómico donde me cuenten un poco de esa evolución que puede tener. Y vuelvo a decir, o sea, este actor la verdad que, quitando pues aquí, aquí arriba, tiene un poco más de pelo, Vin Diesel va calvo, se rapa el pelo, también le pega bastante bien, hay algún cómic por ahí que he visto que Blossot también está calvo, entonces le pega cada vez más. Tengo que decir que el punto rojo este que tiene aquí arriba en la película es de otra manera, ya habéis visto en el tráiler que parece que el pecho se ilumina, tiene un porqué, me gusta el porqué, en vez de tener un punto rojo en mitad del pecho, pues le ponen una iluminación que le viene de dentro, y está bastante bien explicado, ¿vale? Lo del blanco del cuerpo ya ahora diré. Hace una interpretación más como de tipo serio, pero un serio de estos de los que dices, me va a partir la cara, pero luego en plan que te pone la mano en el hombro y te da dos palmaditas y sonríes, ¿sabes? O sea, es un tío como majo, no sé si Blossot en los cómics será así, seguramente que también sea así, puede que un poco igual. Pero me ha agradado, o sea, Vin Diesel aquí me ha agradado. Por cierto, tiene un chiste bastante bueno en esta película que me decía mi compañero, que, bueno, esto no es un spoiler, ni tiene nada que ver con el argumento, que sin más que cuando van a coger un coche, no sé por qué estoy diciendo mucho qué, van a coger un coche y en vez de ser Blossot, Vin Diesel, quien conduzca, se lo da la novia y me dice mi compañero en mitad del cine, ¿Vin Diesel sin coger un coche? ¿Toretto? ¿Qué te ha pasado? Y yo decía, es una broma, seguro que porque la gente que le guste Toretto de Fasa Furious va a entender y decir, ¿este actor que no coge un coche? Qué raro, ¿no? Y dije, es una broma, seguramente que es para que vea Fasa Furious y lo pille de esa manera. Es gracioso, a mí me hizo gracia cuando me lo dijo este y dije, coño, pues es verdad, es raro que no había cogido coche, ¿no? Pero bueno, es un chistecillo. Esta película también tiene guiños, como que se nota que la ha hecho Sony, ¿no? Porque tienes el Vegas Pro por ahí, hay uno jugando al Days Gone y lo ves claramente, como juega al Days Gone, con un mando de la Play 4 desde el móvil y dices, vale, genial, o sea, promoción. Es normal, es Sony, ¿no? Bueno, volvemos a los personajes. Hay una cosa que es Bloodshot de la película en general, ¿vale? Después de hablar un poquito de Vin Diesel, porque es que tampoco quiero hacer spoilers todavía, que no me ha gustado mucho. Esto podría considerarse un poquito spoiler, que es el color este blanco que tiene aquí arriba, ¿vale? Bloodshot es así, como veis, un punto rojo en el pecho y todo blanco. Vale. En el primer tráiler no se veía eso y la gente se quejaba. En el segundo tráiler se ve eso y la gente ya dejó de quejarse. Yo solo doy la pista de que cuando vayáis al cine, el segundo tráiler miente mucho más que habla. Yo solo digo eso, que miente mucho más que habla. Que ya lo digo, si queréis saber un poco, si ya con esto no queréis arriesgaros a ir a ver la película y preferís esperar a que diga por qué digo eso, pues quedaos. Y si no os parece la hostia, pues luego vais a verla y ya está. Pero vais a verla ya sabiendo lo que va a pasar. Vamos a hablar de otro personaje, ¿vale? Que esta también me ha gustado. Que es... se llama Eiza... o Eiza... me imagino que será Eiza González, ¿vale? Este personaje hace de Karina Pijay, o no sé cómo se pronuncia. Pijay será... Bueno, vamos a llamarla Karina, ¿vale? Personaje femenino fuerte, que me ha gustado bastante, ¿vale? Este personaje también tiene algo... no algo raro, sino que... Como en la trama es que al protagonista Pink Diesel le meten en un centro donde cogen soldados que han sufrido, alguna pérdida o algo por el estilo, pues Karina tiene... era... no sé si creo que dijeron que era de la marina y era una buena buceadora, pero que le pasó algo y tiene que respirar por una máquina, ¿no? Un personaje que tiene un problema, pero que es bastante fuerte. Tampoco que sea un spoiler, porque esto lo explican en los primeros minutos que aparece el personaje, la mira y dice, oye, ¿qué es eso? Y se lo explica literalmente y está bastante bien. Hay otros personajes que son así, pero de diferente manera. También están bastante bien. Pero bueno, Karina creo que es la que más me ha... me ha gustado de entre todos. Porque creo que han tenido el valor... Para mí han tenido el valor, que mira que cuando veo este tipo de cosas digo, bueno, tienen valor, que es que cuando un personaje femenino aparece... Se libra de las hostias. No sé cómo lo hacen, pero dicen, es que no la vamos a poner en una situación donde la vayan a pegar. Y si va a pegar ella, se va a machacar a todos. No, por una vez, en una escena de pelea, porque lógicamente si aparece tiene que haber pelea, que es una película de acción, ella cuando va a combatir recibe dos o tres puñetazos y la pone en una situación bastante tensa en ese momento que dices, bueno, va a ganar, pero dices, bueno, oye, mira, ha recibido una hostia, por fin. ¡Oh, qué raro! Yo pensaba que no iba a recibir, pensaba que iba a poner como la supermujer, perfecta, buenorra, que no recibe ni una hostia y nunca falla con nada. Que luego, después de eso, es cuando ves que la situación es un poco más diferente con ella. Y dices, bueno, pues sigue siendo fuerte, pero la situación es bastante complicada y ya iré más adelante. Por eso Karina, este personaje, a mí, personalmente, personalmente, este personaje me ha gustado mucho, la actriz me ha gustado como lo ha hecho. Creo que salía en Alita, y no me acuerdo en qué más, y también va a salir en la de Godzilla contra Kong. Y es una actriz que me ha gustado más. Para mí ha destacado, sobre todo, esta entre otros. Y deseo verla en otras películas, porque encima es bastante guapa. Esto hay que decirlo. Vaya hombre que soy. Entonces, hay otros personajes. Están los villanos, pero... Villanos, o sea, vamos a dejarlo así entre comillas, que es que para mí no son ni villanos, son tontos del culo. O sea, más villanos son los personajes más tontos de Marvel o de DC, que en sus películas, ¿no? Me refiero, los peores, me refiero a los peores, no así Thanos. No, no, no son Thanos. Son un... Son un... Son como el mandarín. Son como el mandarín de Iron Man 3. Algo parecido. Algo parecido, pero intentando... Como que se creen ellos que son malos y de malos tienen poco. O sea, para mí son tontos. Tú les ves y en el momento que ves y dices, ese es el malo, dices, ese va a morir, pero no porque es malo, porque es tonto. Literalmente es tonto. Y el otro malo, el más malo todavía, dices, tú es que no te vas a morir, a ti te van a pulverizar, que es distinto. Porque no eres malo, eres tonto, literalmente. Aquí no hay malos, aquí hay tontos. O sea, una cosa mala de esta película es que no te crees que los personajes que hacen de malo sean malos. Te crees que son tontos. Y yo me creía que eran tontos todo el rato, no me creía que eran malos. Y eso es un fallo, porque claro, si... No es como... Es como, por ejemplo, Thanos, ¿no? Thanos en Vengadores, Infinity War o Endgame, tú le ves e impone y sabes que es malo. Tiene su propia manera de ver las cosas, ¿vale? Pero es malo, ¿no? Lo tachamos como malo. Y es que aquí, sabes que hay un tío que... O dos tíos que hacen cosas malas, pero no te lo crees. Entonces, falla. Falla que es que el malo está... Para mí el malo es un cliché con patas, pero a lo malo, ¿no? A lo malo. O sea, creo que aquí el argumento que más interesa es Vin Diesel, cómo va evolucionando, y el personaje de Karina, y otro personaje más que aparece de la nada, que es gracioso, es como el personaje cómico, que no voy a decir, es el personaje cómico, que está bastante bien. A mí ese personaje cómico me hizo gracia. Prácticamente las alas se reían cada vez que cuando aparecía, es cuando las alas se reían, ¿no? Y, bueno, cuando hacían un chiste con Toretto, porque cuando hacen un chiste con él, con un tío serio, y le hacen un chiste y al final se come el chiste, pues la gente se ríe, ¿no? Porque no pega que a un tío serio le hagas un chiste y se quede con el chiste, ¿no? Pues entonces es lo que tiene. Las escenas de acción. Las escenas de acción están bien, están interesantes. Blosshot, pues como para que os entendáis, es como un lobezno punisher de Azpul, todo junto en uno. Un tío que se regenera, que le da igual que le peguen tiros, que él va a saco, que él va a matar, él va a pulverizar. O sea, hay una escena bastante buena. Ojo, cuidado que esto es spoiler, ¿vale? Que es que hay un tío encerrado en un coche, blindado de estos, que empieza a disparar, ve que no se rompe, y le dice, no, no puedo entrar, ¿no? Y un mercenario que hay delante le dice, no, 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 no va a entrar. Entonces lo que hace es, coge a uno de los mercenarios que ha matado, que tiene granadas por delante, le quita las granadas, lo pega, se pone así, como que va a aguantar la explosión, y explota, y claro, el cristal lo rompe, ¿no? Y va así, va muy a saco, va a que, como en el tráiler, ¿no? Coge una granada, coge una granada de esas de lanzagranadas, y espera que explote delante suyo. Y le da igual, y tira hacia delante. Pues esto, esto es así. Está bien. Pero, no os esperáis que haya vísceras, vísceras, sí que hay momentos en los que dicen, te vi, te vi el cerebro explotar y caer, tú no lo ves. Las únicas escenas así, que no son ni grotescas, son las que salen en el tráiler, como esa escena donde le disparan, y se ve toda la cara y se va a un lado, y luego se regenera. Vaya móvil, ahora tenía que decir. No tiene muchas escenas más así, o la del último tráiler, que es la que he dicho de lanzagranadas, que también sale en el tráiler. Ojo, sale en el tráiler. No se considera spoilers, sale en el tráiler. Hay gente que sí lo considera. Bueno, pues yo no lo considero. Así que si estás aquí, es porque no lo consideras tampoco. Pero, no va a haber así, eso que esperéis de como los cómics, como aquí arriba. O sea, no veáis que va a recibir un tiro y le vais a ver media cara volada. Hay una escena donde, sí, como digo, esa, pero es como, como un poco la mejilla, ¿no? Como que le ven los dientes y ya está. O sea, no le vais a ver que ahora pega un tiro, le va a reventar, vas a ver un boquete en toda la cabeza mientras anda, no. Simplemente hay una escena con lanzagranadas y ya está, y está bien, pero no vais a ver todo el rato eso. Tampoco amputaciones ni nada. Estoy pensando así, pero es que no se me olvida. Estoy intentando pensar a ver si hay alguna escena así, muchas más, para poder rectificar a mí mismo. Pero no, creo que no. Y no voy a decir mucho más, y voy a pasar un poquito a la parte de spoilers. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? Y rapidito, ¿vale? Rapidito, porque tampoco hay mucho que decir y es que la película tampoco tiene mucho para dar para mí. Entonces, spoilers, ¿vale? Vale, aparte de spoilers, hay una escena que sí que me gustó, que es la de la persecución, pero también con peros. La escena de la persecución es cuando Vin Diesel como Blossom. Bueno, antes de nada voy a decir el argumento más o menos. Este personaje, Harrison, Vin Diesel, ya murió, pero le hacen pensar de que murió porque un asesino mató a su mujer y le... Y, perdón, y le mató a él. Entonces, a estos, los malos, le hacen pensar de que hay un tío que está matando a la mujer constantemente, pero él no sabe. Él cada vez que mata al tío que le dicen está matado a tu mujer, pues él va a matarlo, ¿vale? Y le desconectan y le meten en una especie de ordenador que le hacen ver que el que mata a su mujer es otro, otro objetivo y así constantemente, ¿no? Pero cuando este se libra, va a ver a la mujer, lúgicamente, y ve que la mujer, pues que lo había dejado. Lo habían dejado hace, pues, cinco años, creo. Cinco años había estado así. Y la gracia es eso, que luego estos mandan a los malos, ¿no? Que es el tío que sale en el trailer con los brazos metálicos, que no lo tiene hasta el final de la película, y un tío que es ciego pero que tiene unas cámaras aquí en el pecho y con esas ve. Y es una cuestión de cómo el tío que tiene los brazos, que no solo tiene brazos mecánicos, que es que le faltan las piernas, le persigue. Ese es el tonto, ese es el que he dicho antes, que es el tonto que le va a pulverizar, es el que se cree el más malo y de malo no tiene nada, pues eso. Ese es ese que le persigue todo el rato. Y tengo un problemita porque cuando le persigue, claro, tiene pies pies de metal, o sea, como de prótesis metálicas, de robot, y como que corre más rápido. Pero claro, al correr más rápido es como si tú hubieras cogido todo el escenario, ¿vale? Y a él le hubieras puesto a cámara rápida y va así como va como si yo, yo qué sé, como cuando adelanto un vídeo en plan súper rápido pues parece eso, es que parece un poco a veces irreal, esa, había una escena, no eran, no eran todos los momentos que corría, pero había sobre todo uno que lo noté, que parece que se asomaba la gente y él iba así, pum, 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 y decía, es más, no me lo creo. Pero luego, claro, me gusta el hecho de que la sincronización que tiene él con el ciego, que el ciego saca drones y ve por los drones, ¿no? Le dice, al sur, tal, y me hace gracia que en un momento le dice, ¿cómo sur? Dime, derecho o izquierda, mientras va corriendo, y dices, una conversación bastante interesante de cómo un equipo de dos, como en el final de 15, ¿no? Que Barrett le está soltando pullas a Klaus mientras pelea, ese tipo de situaciones, pues eso me gustó, y mientras va persiguiendo a Bindiesel, como Blosshot, y cómo tienen que pelear con él para capturarle. Eso sí que me ha gustado, y luego, la escena final, la batalla final, al final, pues está bien, al final, final, que es cuando, sí, ya cuando el tío, este malo tonto, saca los brazos metálicos, se pone a pelear con él, el ciego, en vez de ponerse unos drones, se pone una especie de chaleco con mogollón de cámaras alrededor de su cuerpo, para pelear con él, él pelea con cuchillos, ¿no? Lo que me hace gracia es que dicen que el ciego es un francotirador, pero nunca le ves con una francotiradora. Ojo al dato, que yo dije, ¿en algún momento sacará una francotiradora, ¿no? Pues no, se va a combate cuerpo a cuerpo, o sea, es un francotirador, pero va cuerpo a cuerpo, tócate los cojones, yo decía, no me lo creo. Bueno, pues ese momento ya culminé de todo, que es cuando Blossot, o sea, se enfada y se vuelve blanco, con ojos rojitos y negros a la vez, ¿vale? El pecho se ilumina totalmente y va a matar a todos, o sea, un puñetazo suyo como que hace agujeros en el pecho. Bueno, ya lo hacía siendo normal, de carne y hueso, pues siendo así, vamos, o sea, el puñetazo que le pegaba, yo que sé, te pegaba un puñetazo a la cabeza y si no reventaba la cabeza, la cabeza te salía por el culo, literalmente. Y ya tiene que ir a por el malo, por el cerebro de todos, el que le está tirando las granadas. Claro, la gracia de todo es que los Blossot se regenera a partir de unos pequeñitos chips, que ahí los llaman nanitos, creo que los llamaban nanitos, vaya gracia de nombre, también. Claro, los nanitos se tienen que regenerar, contra, o sea, se tienen que recargar, contra más regenera Blossot, contra Blossot, más reciba, o se ampute, o explote, ¿vale? Los nanitos más energía consumen. Entonces la gracia es esa que cuando está blanco y está usando todo el poder de los nanitos, este quiere ir a matar a él y este le está lanzando lanzagranadas, claro, contra más le explote, menos le queda. Y es el momento cúlmine en donde le queda 1% de batería a los nanitos, que ya es cuando moriría, porque se apagaría totalmente, porque él vive por los nanitos, es cuando el tío, el malo, se queda así como súper chulo, ¿no? Como que le agarra con el brazo metálico que tiene el malo y como que le va a ahogar, le va a matar, ¿no? Cada vez Bindi es él, abre la mano y lanza, el cachito de lanzagranadas que la había lanzado y dice, bueno, vamos a morir los dos. Dice, bueno, pues una escena que estaba bien. Pero lo que hago, luego lo que no me gusta es cuando se despierta y el cómico, el negro, que me cayó bastante bien, que creo que voy a decir su nombre, porque está la Morne Morris, ¿vale? Que hace de Wifred o Wittgang, como él dice, un superhéroe, me gusta su personaje, me gusta, y él es el que repara, él es como el super hackeador ultra la hostia de su mundo, que cae bastante bien, y hace que sus nenitos no necesiten recargar, por lo que entiende. Parece que, dice que sí, pero luego se contradice y dice que no, así que al final yo me imagino que no se tiene que volver a recargar, como que le ha hecho una mejora a Wachi, ¿no? Pero lo que no me gusta es que cuando despierta le ves normal otra vez, le ves bien diesel, le ves en carne y hueso, dice no, yo dije eso, y dije no, no, ya lo has estropeado, ya no, no, tiene que ser así, tiene que ser blanco, blanco, que no me quieres enseñar el pecho iluminado, ¿vale? Pero blanco, tío, blanco, o sea, es que van a hacer como Morbius, que es lo que yo no quiero, o sea, yo, a ver, si vas a hacer una película y vas a representar a un personaje que en todos esos cómics, en 24 horas del día, en 360 días al año, sea así, tío, no me hagas que sea así solo cuando se enfada, que es que luego como me decía mi compañero, ha hecho un super saiyan, y digo, a mí cuando me decían eso, dice, madre mía, ¿han hecho como un super saiyan? Pues es lo primero que se tiene en la mente mal vamos, ¿eh? Porque, claro, eso es para, es que, a ver, podían haber usado maquillaje, pero se nota que cuando se vuelve blanco no es maquillaje, es ordenado, se nota mucho, bastante, podían haber usado maquillaje desde un principio y ya está, y si hubieran quitado eso, pero claro, te puede venir el actor y dice, a mí no me pintas el cuerpo de blanco, y se pone así y ya está, hay actores que se ponen así, dicen, no me pintas el cuerpo de blanco y ya está, pero claro, eso es lo que no me ha gustado, lo que no me ha gustado es eso, o sea, van a hacer una Morbius, Morbius va a pasar, en la película Morbius va a pasar lo mismo, que es lo que me quejé, se va a volver poderoso, va a seguir siendo humano, siendo poderoso, en algún momento se transformará y dejará de transformarse, y solo se transformará cuando él se enfade, pues no, pues no, o sea, no lo está representando bien, a mí no me parece que eso esté bien representado, o sea, es una manera de decir, no le voy a hacer feo al actor para que se siga viendo bien, pues no lo está representando bien, hijo, pues eso para mí es un punto negativo, o sea, si vas a hacer una adaptación, la haces, porque mira que en Marvel, digo, el MCU, vale, si tiene que pintar a un personaje, lo pinta, ¿qué pasa? yo es lo que dije, voy a hacer un ejemplo, Mantis, en los cómics, es verde, ¿por qué no lo hicieron verde? Porque Gamora y es verde, y pintos y flautas, y para que no se confunda la gente, o para que no lo parezca copiado, pues dijeron, pues lo vamos a pintar, o sea, va a ser de carne y hueso, vale, puedo entender que si hay un personaje que ya es de un color, pues no hagas otro personaje que sea del mismo color, pues lo cambies, vale, perfecto, además Mantis tampoco es importante, Gamora sí, pero es que tío, esto es el personaje principal, el personaje principal, que en toda la película yo digo, se volverá blanco en algún momento, ¿no? porque en el trailer parecía que ahí se volvía blanco durante, bueno, pues prácticamente el trailer donde le ves blanco, es como la mitad de todo lo que sale, o sea, no sé si dura cinco, seis minutos, casi diez, voy a ser generoso, siendo blanco en la película, siendo lo que es Blossom, pues prácticamente el trailer te enseña todas esas escenas, cámara rápida y ya está, y dices, vaya, qué contrariedad, qué punto negativo, perfecto, lo que yo esperaba que no fuese a salir, van y lo sacan, Sony no, no, esto no, esto no me gustó, esto no me agradó, no me agradó para representar al personaje, la película, la historia está interesante, pero eso no, ah, y luego otra cosa, también, antes de terminar, porque voy a terminar ya, porque no hay mucho que más que decir, supuestamente, supuestamente, esto iba a ser un universo de Valiant, la película termina y no tendrá indicios a que esto vaya a ser un universo, o sea, la película termina y es como, o sea, tiene más universo, la película de Hellboy, esa tan mala, que esta de Blossom, luego lo hablé con uno que no lo había visto y me preguntó y le dije, pues no tiene ni escena post créditos ni tiene indicios a universo y me decía, bueno, igual no se quieren arriesgar, coño, pues ya han dicho que van a hacer un universo, pues si no se arriesgan, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? ¿que se contradicen? ¿se contradicen? ¿no va a haber un universo ahora? no lo sé, me parece una decepción, yo estaba esperando a una escena post créditos que según internet había y luego este, mientras estábamos esperando, este lo miró mi compañero y me dijo que era sonoro y digo, bueno, pues será un tío diciendo algo en concreto del universo de Valiant, nada, no había nada, nada, se acabó los créditos y no salió nada, o al menos yo no escuché nada y nos fuimos y dije, bueno, pues para mí solo hay dos decepciones grandes, que no hay nada que me dé indicios a que esto pueda continuar en plan a lo grande, en plan Marvel o DC o Monsterverse, así que podría haber sido un Valiantverse de Sony y dos, que Blossot no es Blossot, es medio Blossot, es medio Blossot y ya está, y ya está, eso es lo único que tengo que decir, que la película se deja ver muy bien, es entretenida, es mejor que otras, eso está claro, a mí al menos, esta me ha gustado algo más que algunas de DC y algunas de Marvel, ¿vale? como por ejemplo Iron Man 3, me ha gustado más esta que Iron Man 3, Capitana Marvel, o... tengo que pensar, y de DC, pues bueno, de DC, de DC hay una, también por ahí, seguro mejor que Aves de Presa, ya es seguro, que es lo que comentaba, seguro que mejor que Aves de Presa tiene que ser, pero, tienen una, tienen, tienen una cosa que es bastante buena, y esa cosa buena es Vin Diesel, y como tienen a Vin Diesel, ¿vale? la película, pues vende, vende ya, es un actor que vende, es como Dom Johnson, cuando salga Black Adam, vende, porque es Dom Johnson, es la jodida de rock, la roca, y eso va a vender, porque son actores que gustan, yo muchas veces voy a ver una película, por ejemplo, cuando una vez fui a ver Thor, había una señora que solo vino a ver la película, porque al actor le gustaba, porque al actor le parecía un buen horror, y salía en medio en pelotas, y ya está, y solo por eso iba a ver la película, no porque le gustaba la película, sino porque al actor le parecía un buen horror, y ya está, y si sacas un actor que guste, ya puede ser una mierda de película, la mayoría, mucha gente te va a ir, no digo que esta sea una mierda de película, es una película decente, está bien, para empezar un universo, si quieres empezar un universo, vale, pero al menos dame indicios, ¿no? Yo que sé, que pueda salir algo, tío, algo, yo tengo un cómic por ahí, de Shadow Man, también es de Baleanverse, o, o podrían a veces una película de fight, ¿no? Un personaje femenino, dando a entender de que, da igual que seas fea, gorda, o guapa, o tía rona gigante, o lo que quieras, ¿no? Que siempre puedes ser una superheroina, o, no me acuerdo como se llaman estos, Quinsen o Wint, o algo así, no me acuerdo como se llaman, dos hermanos, que si tienen que te dar la mano, cada 24 horas o se muere, y uno se muere, y el otro no, no sé, algo así, pues es películas, Shadow Man, he dicho que este budismo, eso sí que tiene que ser, clasificación R, porque, vamos, juega con la muerte, y budús, y todas esas cosas, pero eso tenía que haberlo sido, todavía mucho más, tenía que haber sido mucho más sangriento, pero, pero bueno, vamos, que se ha quedado para mí, se ha quedado un poco en las puertas, se ha quedado un poquito en las puertas, pero bueno, eso es lo único que tengo que decir, si queréis ir a verla, está bien, no esperéis a escenas por créditos, marchaos cuando salgan los créditos, marchaos, porque no hay, no hay nada más, pero la película menos promete, promete, es entretener, te vas a entretener, tiene buenas escenas, aunque se puede hacer un, un poquito lenta, a veces, a veces puede llegar un momento a ser un poquito lenta, pero bueno, si te gusta el personaje, no se te va a hacer lento, y si te gusta el actor, tampoco, simplemente va a ser te hace lento, si esperas más, de lo que parece que te han vendido, y nada, gente, eso es todo lo que tengo que decir, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Chau.